de que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Estatal pudiera hacer una investigación en los Ceresos del Estado. ¿En razón de qué? En razón de que a esa fecha, febrero del 2010, en los últimos 15 meses, habían ocurrido 63 muertes. Recordarán ustedes que el 21 de enero pasado murieron 24 internos en el Cereso de Durango. Se suscitaron una serie de hechos en los siguientes meses, marzo, junio, julio, hasta completar un total de 63 muertes en los diferentes penales. Este punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión de Justicia, remitido tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y remitido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, donde efectivamente certifica y hace la recomendación de que no son las condiciones propicias para que se pueda dar una readaptación. Se han suscitado en los últimos meses en las cárceles de Durango, riñas y hoy, pues extrañamente están aumentando los homicidios. No, perdón, los suicidios. Se suicida uno, dos, la realidad es que no están las condiciones propicias para que se pueda dar esta rehabilitación.